Considerado uno de los golpes más importantes en el boxeo y utilizado por grandes leyendas, esta vez analizaremos el jab, el que consiste este golpe, el porqué de su importancia, su función principal y cómo lanzarlo. Primero responderemos a la pregunta principal, ¿Qué es un jab? Para ser específicos, el jab es un golpe recto, que va directo a la cara del oponente con velocidad y mucha potencia, con el objetivo de mantener a distancia al oponente, preparando al boxeador para posteriormente lanzar diferentes combinaciones. ¿Pero por qué es tan importante este golpe? Por ser un golpe recto, con velocidad y rapidez, es demasiado peligroso. Esto convierte el jab en un arma de doble filo, un golpe con nivel defensivo y a la misma vez con nivel ofensivo. ¿Y cómo se utiliza este golpe? Para esto consultamos con un boxeador profesional, el nicaragüense René, el gemelo Alvarado. Número 1 del ranking de la Asociación Mundial de Boxeo de la AMB en las 130 libras. La cadera y después viene la espalda, que es para que el golpe tenga una fuerza bastante buena para mantener al rival como una habitación. Como de ellos, este golpe es fundamental en el boxeo. Si quieres aprender más sobre boxeo, no olvides ver nuestro siguiente video. Suscríbete. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.